Los activistas del clima han convertido el centro político de Berlín en un improvisado campamento. Cientos de tiendas de campaña se extienden en la explanada desde el Parlamento a la Cancillería Federal, donde trabaja Angela Merkel. Miles de co-guerreros han llegado desde toda Alemania. Algunos grupos han viajado también desde Polonia o los países nórdicos. Se espera a más estos días. Forman parte de Extinction Rebellion. El gobierno alemana ha propuesto una serie de medidas para frenar el cambio climático y cumplir con los objetivos de reducción de CO2 por valor de 54.000 millones de euros. Un paquete que no convence a todos. Simplemente no nos queda tiempo. El gobierno ha decidido eliminar la electricidad por carbón solo en 2038 y convertir a Alemania en un país neutro en carbón solo en 2050. Eso es muy tarde. Los científicos explican desde hace 30 años que debe hacerse algo rápidamente ahora. Norman estudió matemáticas y trabaja como profesor. Se ha tomado un año sabático y está tirando de ahorros. Decidió embarcarse a tiempo completo en acciones intensas contra el cambio climático, por las que incluso fue arrestado. ¿Qué planeáis para estos días? Durante la próxima semana, Berlín será bloqueada en todos los puntos clave que sea posible. Queremos mostrar que se necesita el cambio. El gobierno necesita entenderlo. Al mismo tiempo, celebraremos protestas en otras capitales de Europa y de todo el mundo. Bloquearemos el tráfico. Insistimos en que el momento de actuar es ahora. Los activistas de Extinction Rebellion quieren ir a por todas. Euronews tiene información sobre una acción secreta de desobediencia civil planeada para la mañana del lunes, bajo el código Arca de los Rebeldes. Norman tomará parte en ella. Está previsto que la protesta en Berlín dure toda la semana. Podría tener un enorme impacto. Se enfrentarán los habitantes de la capital a un total colapso del tráfico. Siguen en Euronews para averiguarlo.